bueno fin de semana terminado en sugo ahora volviendo no me hace top yo la verdad que bueno creo que un fin de positivo no me esperaba para nada tener un fin de semana así al principio del fin de semana por bueno por el circuito que bueno no es lo mejor para nosotros por las las gomas y más que todo por el peso pero bueno hicimos gran trabajo las prácticas fueron muy complicadas después de la práctica la verdad como dije no me esperaba estar ahí adelante pero bueno pudimos trabajar duro me eligieron para estar en la primera en la clasificación 1 la verdad que estaba medio medio cagado dejamos que no pueda pasar a la q2 porque la verdad que bueno venimos complicados en las prácticas pero bueno hice una gran vuelta un gran trabajo donde puede clasificar mi cuarto la verdad que fue muy buena muy buena vuelta y después bueno pudimos pasar el cudo donde kazuki otra vez más hizo un gran trabajo para pasar a para ponerse en cuarto en cuarto lugar y la verdad que bueno ahora que fue un buen trabajo entre los dos para hacer esa clasificación y después la carrera bueno se me complica la larga empezó a llover 5 digamos unos 10 15 minutos antes de la larga empezó a llover así que tuvimos que bueno ver qué estrategia hacíamos y que o más más que todo y bueno por suerte con la experiencia de la de la fórmula 3 que bueno sabía que en este circuito apenas empieza a llover un poco no hay no hay más grip no es como otopolis o otra otro circuito así que cuando salga que se llueve un poco hay que ir directamente como en lluvias y bueno el radar del tiempo no decía lluvia o decía que iba a parar pronto y bueno vi que empezaba bastante que se quedaba así y bueno digamos que tomé la decisión mi equipo no estaba muy seguro pero bueno yo tomé la decisión de que pongan la goma de lluvia para kazuki para alargar y la verdad que bueno fue una buena opción ya que bueno el segundo el que está en segundo lugar también puso la goma de lluvia y el otro no así que a la alargada después de una o dos vueltas ya estábamos segundo lugar hasta que bueno los otros con las marcas de goma brillo esto aunque bueno ahora que son muy rápidos te diría bueno se vio ahí en las vueltas tres segundos más rápido por vuelta la verdad que una barbaridad pero bueno lo sabemos y bueno caso que terminó quinto dejo me dejó el auto en el quinto lugar donde bueno creo que es un gran trabajo yo después me subí estaba creo que noveno y bueno al principio de la sting creo que es un gran trabajo pues está comparado al otro auto con goma brillo esto bueno como dije son mucho más rápido mis tiempos eran bastante buenos comparado de ellos así que bueno fue bueno estaba en el cuarto lugar después bueno un lexus con goma brillo son que van y atrás mío me pasó como si estuviera parado la verdad me pasó y dos pulgas después ya me había bueno me dio como cinco o seis segundos la verdad que es otro nivel de de goma increíble la cantidad de grip del grip que tienen que tiene esa esos autos con brillo esto así que bueno eso no puede hacerle nada y después estaba cansado mucho el mercedes otro con goma brillo esto y bueno lo puede pasar en la penúltima vuelta aprovechando lo del tráfico una muy linda maniobra pero bueno a la última vuelta no la verdad que no lo puede mantener ahí atrás como dije la goma brillo esto son muy buenas más que todo en la salida de las curvas y bueno en la salida de la curva 6 apenas acelero él me pasó más o menos como parado yo me quedé patinando la verdad así que una pena pero pero bueno hice un gran trabajo hice todo lo que pude para mi primera primera estil bajo la lluvia también que bueno no sabía cuánto podía empujar cuánto podía viste hace cuánto podía empujar con las gomas así que bueno en general contento de fin de semana todavía aprendí mucho el equipo muy contento de el trabajo que hice ahora bueno queda concentrarme en la próxima en la próxima fecha que será el fin de semana que viene